En este video vamos a pedir al usuario que introduzca una serie de números los cuales vamos a introducir en un arreglo y posteriormente vamos a determinar cual es el mayor de los números introducidos en este arreglo Pues bien, como de costumbre vamos a incluir la librería STDO donde están las funciones de entrada y salida, printf y scanf vamos a declarar un arreglo de enteros al cual llamaré números Daré un espacio de 100, es decir, estoy reservando espacio suficiente como para almacenar 100 números Pudiéramos hacerlo de manera dinámica, es decir, reservar tantos espacios como números va a introducir el usuario No obstante, al ser este un video introductorio no vamos a trabajar con memoria dinámica Pues bien, lo primero que vamos a hacer es preguntar cuantos números se va a introducir Es por eso que voy a crear una variable que se llama cantidad de números Y démosle un valor inicial de 0 Vamos a preguntar al usuario cuantos números desea introducir Posteriormente vamos a capturar lo que el usuario introduzca por el teclado con scanf Como es un entero que el usuario introducirá, pues por eso puse por ciento i Eso que él introduzca guardémoslo en la variable cantidad números Muy bien, vamos a proceder al proceso de captura Vamos a hacer un for desde que i es igual a 0 Siempre y cuando que i sea menor a cantidad números Y al final de cada vuelta incrementemos el valor de i en 1 Pues bien, preguntemos el valor del número Y aquí ponemos la secuencia, es decir, que primero dirá cuál es el valor número 1 En la segunda vuelta dirá cuál es el valor número 2 Y así sucesivamente De modo que como i empieza en 0 Y yo no quiero que él le pregunte al usuario el valor del número 0 Sino que empieza en número 1 Aquí yo diré i más 1 Y vamos a guardar eso que el usuario introduzca Eso lo vamos a guardar como un entero Y lo vamos a guardar en números En la posición i Y evidentemente aquí ponemos la i comercial o ampersand Entonces aquí vamos a hacer el salto de línea Slash n Y cuando terminemos esta parte, este ciclo Que es quien me captura todos los valores que va a tener mi arreglo Vamos a empezar con la parte que determina cuál es el número mayor Para esos fines Vamos a crear una variable Al cual llamaremos mayor Y le daremos un valor inicial de 0 La idea es que en esta variable de tipo entero Que se llama mayor Vamos a ir guardando en cada vuelta El valor del número más grande De modo que si yo detecto Que en una vuelta El número que está contenido En el arreglo números En la posición i Es mayor Que el número que tengo aquí Almacenado como mayor Pues vamos a hacer un intercambio De valores De modo que Al final de este ciclo Al final de este for Pues Esta variable Tendrá almacenada El valor del número mayor Y vamos a hacerlo paso a paso Es bien sencillo Ahora vamos a Hacer Igual como arriba Un for Desde i igual a 0 Siempre y cuando quise A menor la cantidad de Números Al final de cada vuelta Ahí se incrementará En 1 Y Vamos a decir eso Vamos a decir que Si i Perdón Porque si números En la posición i Es Mayor Que La variable mayor Que acabo de declarar aquí Pues entonces Vamos a hacer un intercambio De valores Y hacer el intercambio Oh perdón Intercambio no Lo que vamos a hacer Simplemente es decir Que mayor Va a ser igual A Números En la posición Y Entonces Ya con esto Voy a tener El resultado Que deseo Y fíjense Como funciona esto Es bien sencillo Suponga ustedes Que Este arreglo Números Contiene Los siguientes números 3 1 Y 2 En la primera vuelta Cuando el pregunta Números En la posición 0 3 Es mayor Que la variable mayor Bueno Pues en este caso 3 Esto sería 3 Y mayor es 0 La primera vuelta 3 es mayor que 0 Si Pues entonces Mayor Ahora es igual A 3 En la segunda vuelta Donde i vale 1 El pregunta Números En la posición Y Es mayor que Que la variable mayor Pues bueno Ahora esto Números En la posición Y vale 1 Y la variable mayor Todavía sigue valiendo 3 Entonces Es 1 mayor que 3 No Pues esto no se cumple En la tercera y última vuelta El pregunta 2 es mayor que 3 No Por ende El valor De la variable mayor Se quedó siendo 3 Que en efecto Es el número mayor De este arreglo Ya finalmente Solamente nos resta Imprimir Que el número mayor Vamos a poner acá Un salto de línea El número mayor Introducido Es Entonces como es un entero Pongo aquí Que es un por ciento Y Y al final La variable que quiero imprimir Que es mayor Para que no se cierre Inmediatamente la ventana Vamos a Incluir La librería CSTD Lib De la cual Utilizaremos La función System Con la cual Llamamos Al comando Del sistema operativo Windows Pause O pausa En español Ok Vamos a ejecutar esto A la kia execute Pilot run Me falta poner Stdio.h Disculpen por eso Claro Esto lo pusimos aquí Solamente por ejemplo Y aquí entonces Tenemos el programa Ejecutándose Cuantos números Desea introducir Bueno pues digamos Que Tres Y podemos poner El mismo ejemplo Que pusimos hace un momento Pusimos Tres Uno Y dos Entonces En efecto El mayor número Introducido Es tres Simplemente ya Para finalizar Dejamos un poco De estilo Quiero que El número Que yo introduzca No esté tan pegado A este enunciado Y al final Quiero que Present Y key to continue Salga abajo Algo bien sencillo Simplemente aquí Hago el salto de línea Y aquí Pongo Un espacio De modo que Cuando vuelvo A ejecutar Pues ya Sale Con mejor formato Quiero cuatro números El valor del número Uno Es siete El del segundo Es treinta y cuatro Tercer número Nuevecientos ochenta y tres Y el cuarto Es diecinueve Evidentemente El número mayor Introducido Es Nuevecientos ochenta y tres Muchísimas gracias Por observar Este video Ojalá Que le haya sido De utilidad Hasta la próxima